¿Pudimos platicar con Armando Martínez, presidente del grupo, en este caso, de los tuzos del Pachuca, hablando sobre lo que se vive con Grupo Pachuca, porque si bien es cierto, se sabe, en este caso, que Jesús Martínez Patiño es el de las ideas extraordinarias para el grupo, tanto para Pachuca como para el León, en este caso, Armando Martínez, pues habla sobre esto y sobre el futuro de Luis Chávez, ¿se vende o no se vende? Esto es lo que nos ha señalado. En la femenil, definitivamente todavía estamos abiertos a tratar de redondear el equipo, estamos en búsqueda de dos, tres puestos que nos tienen que dar más fortaleza al equipo, y en la varonil, yo estoy muy contento con lo que tenemos, pero siempre hay la posibilidad, porque todavía queda bastante tiempo para que se cierre el mercado, y siempre hay la posibilidad de que aparezca una buena opción para poder reforzar al equipo. Nosotros queremos darle oportunidad a los chavos, pero también ya sabes que siempre estamos peleando el campeonato, queremos perder el campeonato, y también para eso, pues a veces se necesita traer refuerzos de fuera, y más con todos los movimientos que tuvimos que hacer esta temporada. Pues probablemente, José Luis, sí, si haya todavía alguna contratación por ahí que pueda llegar a los tusos, y a las tusas también. ¿Abiertos a que Luis Chávez salga siempre y cuando se pague lo que vale? Sí, 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 por supuesto, siempre hemos apoyado a Luis, y lo seguiremos apoyando. La muestra fue, pues, cuando la oferta que puso Monterrey en la mesa era una oferta muy atractiva para nosotros, y para él también, muy atractiva, él tomó la decisión de querer seguir peleando por su sueño, que es ir a jugar a Europa, y nosotros tomamos la decisión de apoyarlo, de apoyarlo, y dejamos una oferta importantísima. Entonces, sí, sí es importante que nos paguen lo que el jugador vale, porque además hay que regularizarlo, porque también yo siempre lo he dicho que no es lo mismo que llegue un jugador al extranjero y que cueste un millón o un millón y medio de dólares o dos millones, no le van a dar las mismas oportunidades a un jugador que pueda costar siete, ocho millones, ¿no? O a uno que pueda costar quince o dieciséis. Definitivamente les van a dar muchísimo más opciones y más oportunidades a los que obtengan más valor, y eso también se va muy bien un jugador cuando se va bien vendido. Pero Luis tiene claro que nosotros vamos a sacrificar si él tiene que ir a Europa, y nosotros también tenemos claro que no vamos a llegar a los mismos números de Europa que podríamos haber llegado acá en México, pero estamos con mucha ilusión de que Luis pueda lograr su sueño y se puede ir exportado a Europa. Ojalá, porque no hemos tenido ahorita ninguna oferta en firme, ojalá José Luis llega una oferta en este lapso que está Luis con la selección y que ha demostrado un crecimiento muy importante, y ya vemos que es prácticamente titular indiscutible con la selección, ha jugado prácticamente todos los partidos de estos procesos, tanto con Coca como con Jimmy. Ojalá le llegue la oportunidad, se la merece. Pues ahí parte de lo que nos ha comentado Armando Martínez, seguramente en las próximas semanas del mercado europeo, este interés se podría confirmar, he tenido también comunicación con su representante, agente FIFA, por cierto, Mariel Duayge, y bueno, interés hay, pero no ha habido ofertas, yo creo que en próximas semanas se puede destrabar esta situación, hay que recordar que en las principales ligas en el mundo hasta agosto, básicamente arrancan y tendrán todo este mes para poder cerrar algún fichaje, me dicen que en el FEI y en Orte están interesados en Luis Chávez, el Atlético de Madrid no sería descabellado, pero al final no hay una oferta, hay un interés, se ha preguntado, pero hay que esperar a que se pueda dar en este caso una oferta por el mediocampista mexicano, que hoy seguramente será titular, en este caso con la selección nacional, cuando enfrente a Costa Rica. Vámonos, Beto Campos, con el automovilismo.